¡Hola viajitos! Hoy te voy a presentar en exclusiva el unboxing de este increíble D'Onofrio. ¡Sorpresa! Descubre que animalito te toca. Este box viene con 6 unidades de helados, sabores chocolate y vainilla. Y aquí te presento el detalle de la información por cada porción. Asimismo, también viene con el sello de calidad para niños, el cual significa que aforta menos de 110 calorías. En este caso, exactamente 80 kilocalorías por porción y 5 colorantes artificiales. Y aquí te muestro en exclusiva toda la tabla completa, así como los ingredientes que contiene. En la contraparte lateral, los diferentes tipos de formas y también podemos apreciar acá en la parte posterior, un jueguito. Y llegó el momento decisivo de ver qué sorpresa nos toca a nosotros. Vamos a ver... ¡Uy! Pero qué bonito empaque, vean nada más, increíble. Vamos a abrirlo y darle la puntuación respectiva del 1 al 5. Pero vean nada más si nos ha tocado el leoncito. Vamos a probar. Está suavecito y cremoso. Del 1 al 5 yo le doy 3 Técnico. Hasta la próxima.